Aquí les encontré un día también, en mi pantalón, y así. Contáquenlo en el lleno. Entonces, bueno, Karina, mire, pues muchas personas, igual lo digo muchas personas, han dicho que todo lo que usted fue a hacer allá a Santa, al juzgado creo que fue, dice que fue mentira, fue show, cosas así, ¿verdad? Pues ya está en todo su derecho de decirlo, no voy a decirte que no, pero yo me comuniqué con Luis, voy a ser honesto, fui yo el que le mandé mensaje, ¿verdad? Porque ya saben de que a mí me gusta escuchar ambas versiones, hemos escuchado su versión y pues sería muy interesante escuchar la versión de Luis, ¿verdad? A ver si confirma, desmiente, se niega, como sea. Pero me comuniqué con Luis y le dije de que, pues, que mira, fíjate la Karina, este, te fue a poner una denuncia, esto, esto, igual los videos, pues, lo vas a ver, le dije yo, y pues, habló esto, esto y esto, le dije yo. Ajá. Y le dije, mira, le dije yo, si querés, le dije yo, das tu versión públicamente, le dije yo, yo te voy a reconocer tu tiempo, que estás ahí, nosotros llegamos a donde vos estés, le dije yo, y solo me dijo, va, de acuerdo, está bien, yo les aviso, mire. Y pues, yo le dije, pues, está bien, entonces, pues, estamos a la espera. Le dije, sí, porque eso, lo que dice ella, no es cierto, me dijo. Que son mentiras, que no cree que somos el juzgado. Aquí están los mensajes. No cree que somos el juzgado y hasta nosotros la acompañamos. No, lo que pasa es que él cree, porque están los videos, pero lo que él, Michael, dice que le dijo, le entiendo yo a Michael, que le dijo, de que no es cierto, de que él debe pensión de noticia atrasada. Atrasada. Eso, eso es, verdad, yo eso lo que le entiendo yo a Michael, de que fuimos al juzgado, sí, él mira los videos, y mira que sí fuimos, verdad. Ahora, las personas son las que no creen de que sea, que tan cierto sea eso, verdad. Ajá, eso es lo que... Aquí están los mensajes, solo este poquito hablé con Luis, son audios los que yo le dije, ¿qué tal Luis? Le dije, ¿qué tal Michael? Me dijo, y le empecé a explicar del video, verdad, y está bueno, yo le aviso, me dijo. De acuerdo, le dije, porque no es cierto lo que ella dice. Ah, ya. Que le detención es, meses atrasado. Y yo, pues, dije, entonces, bueno, que aclaré, le dije, y todo eso, y tenés, pues, pruebas o cosas así, pues, sería bueno que lo mostrara, y todo, de todas formas, me avisar, le dije yo. Y me dijo, pues, está bien, yo te aviso, y ya, bla, 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 así quedó. Pero, ajá, diga. En primer punto, eso de que él vaya a querer aclarar en video, no es tan bruto, él, porque no va a querer quedar mal él. Porque ahí, póngale, presentando, él sabe, él, él dice, él puede decir ahorita, y a cualquiera le puede decir, no es cierto, no es cierto, son mentiras. Pero póngase a pensar, Michael, uno, mire, póngase a pensar. ¿Cómo voy a venir yo en los videos y le voy a decir, Michael, gráveme un video diciendo que Luis me debe y tal vez son mentiras? Sí. Sí. Yo tengo pruebas y sí las voy a presentar, único que ahorita no las presento ni se las enseño a ustedes, porque yo dije ese día y usted se ha dado cuenta que me dijeron a mí de que me van a dar el certificado de la pensión, ¿verdad? El certificado que llegamos al acuerdo del convenio, que llevamos el acuerdo, ¿verdad? Me lo van a dar y en ese trámite ando, ¿verdad? Me quedaron de que el viernes, que supuestamente el día de hoy, me iban a llamar. Pero nos avisaron. Hasta aquí no lo sé, ¿por qué? Porque yo di, no di mi número de teléfono, sino que di el número de teléfono de mi mamá, pero mi mamá no me ha avisado, hasta aquí no me ha avisado nada mi mamá, ¿verdad? Pero al igual, yo voy a ir a preguntar, solo así, si ya está eso. Porque como me dijo a mí el juez, ¿verdad? Que con el certificado, con cuentas de estado, entonces yo ya podía yo meter esa demanda, ¿verdad? Entonces yo por el momento no tengo esa papelería. Estoy en eso de esa papelería. Yo claro lo dije, que tenía que ir a Santa por el certificado y luego de Santa a Tikizate tenía que ir a traer el estado de cuentas. Entonces en el estado de cuentas, si aquí en los videos hay personas de que son abogados, licenciados, me van a entender. Ajá. Que el estado de cuentas es para ver cuántos meses, cuánto tiempo este hombre tiene de pasar y no pasar la manutención. Ajá. Entonces yo por el momento no les puedo decir ahorita, miren, miren, sí, créanme a mí, aquí está la prueba. No. No, pero yo estoy haciendo todo ese trámite porque yo voy a dar a conocer de que sí, de que sí, yo no estoy mintiendo. Y si él dice que son mentiras, pues ya llegará su debido tiempo donde él se pueda defender y si tiene pruebas. Sí, sí, tiene, ¿cómo? Él se puede defender. Ajá, él se puede defender. Pero si no, él va a salir por el certificado. Y si no, pues él sabe que él es hombre y no tiene por qué andar mintiendo. Sí. Y otra de las cosas, también de que me llamó una persona a mí y me dijo, ¿verdad? Cari, ¿qué tan cierto es? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Acaso yo no? Porque esa persona me ha ayudado. ¿Acaso yo no la estoy ayudando? Cierto. Los hijos que tengo yo con Luis son de Luis. Yo no voy a venir a mantenerlo yo sola. Tanto tiempo que yo ya he estado yo sola. Es cierto, yo haré. No cree, pero yo no le voy a demostrar a las personas, ni tampoco voy a demostrar con palabras, sino que con hechos. Con hechos. Con hechos, con las pruebas que yo voy a tener. Entonces, si yo le estoy exigiendo, hay unos que dicen, sí, para mantener a Marvin. ¿Dónde está Marvin? Marvin no vive conmigo para mantener al bolo de Marvin. Una. Otra. ¿Por qué le anda pidiendo dinero porque ya se fue Marvin? No, yo le ando pidiendo dinero porque son sus hijas. Y no es justo de que él se ande dando la grande, que ande chupando, ande haciendo esto y el otro, y teniendo sus hijas abandonadas. No es justo. Y otra, también explico, me dicen, ¿por qué Marvin no hizo, por qué no le exigió a Marvin que hiciera eso con los hijos de él? Es que yo no me iba a meter en la relación de sus hijos de Marvin. Cada hombre sabe su responsabilidad. Así tenga una, dos, tres, cuatro, cinco viejas, cada hombre sabe su responsabilidad. Como le decía yo a Marvin, usted sabe su responsabilidad. Incluso, yo se lo dije dos veces a Marvin, vaya usted, vaya usted al juzgado, vaya y allá por medio del juzgado pasa dinero. Ahí hay un comprobante, y a la hora que usted pase hay un comprobante, como digan, sí, es cierto. No pueden decir, no, o no me pasó dinero. Claro, ¿cómo? Si con el comprobante, con el comprobante. Claro, con el comprobante, claro, uno lo enseña, ahí está. ¿Quién se va a hacer para atrás? ¿Quién? ¿Quién va a decir no lo hizo? Cierto, con las pruebas, pues, o sea, no hay cómo, va demostrando pruebas a todo esto. Sí, yo te lo dije, mire Michael, yo hablé con él, en buena manera le dije, Luis, deposite el dinero, vaya puntual ahorita. O sea, yo lo del pasado, o sea, los años pasados, el tiempo pasado, yo no le voy a cobrar. Eso está ahí porque está acumulado, claro, porque va un registro en orden, en la computadora del juzgado. Y cómo, si hay un convenio firmado, cómo no va a ir ahí por orden. Ahí se dan cuenta. Entonces yo le dije, media vez, yo no vaya a pelear ese dinero, no hay ningún problema. Pase de ahorita en adelante lo que usted tiene que pasar, y aquí no ha pasado nada. Ah, no, yo ahí. ¿Aló, Luis? Disculpe, ya depositó. No, no tengo dinero. ¿Cuándo va a depositar? No sé. Va, así. ¿Aló, Luis? Ajá, aló, Luis otra vez yo, a los días. ¿Hoy sí ya depositó? No. ¿Qué hizo hoy? Bloquearme. ¿Por qué? Porque tanta llamadera, dices. Claro, ¿por qué esperan de que si saben de que tienen un compromiso, firmaron un convenio, ¿por qué si saben de que tiene que pasar ese dinero, ¿por qué espera que uno le ande llamando? Pues, ¿por qué espera que uno le ande llamando? ¿Y sabe hasta dónde llegué yo? ¿Esa vez hasta dónde llegué? Yo vivía con él. Mire, pues, yo llegué a esto. El papá de la otra nena me pasa manutención. ¿Qué hacía yo? Mire, se firmó, mire, pues, se firmó el contrato y todo, ¿verdad? O sea, se firmó el convenio y todo ahí, ¿verdad? De que él tenía que pasar la manutención. Vale. Bueno, me decía, más antes, porque más antes sí, él estaba, que sí lo ponía, va. Bueno, puso dos meses. Bueno, muy bien. De ahí me dijo, ¿sabes? Fíjese que yo no tengo dinero. Me dijo, no sé ni cómo hacerle. Bueno. De ver, de ver, ¿verdad? Porque en ese tiempo, sí, él le dejaba frutas, que le compraba caites a las nenas. ¿Qué hice yo tres veces? Del pisto que me mandaba el papá, de la otra niña, le decía a él, yo lo voy a depositar, bueno, yo lo voy a depositar a la cuenta que usted tiene que poner ese dinero. Y luego lo voy a retirar y hacemos de que usted lo depositó. Y hasta ahí llegó con tres meses, con tres meses. Y hubiera seguido de estúpida haciendo lo mismo. Pero después, ¿sabe qué hizo él? Se desapareció. Luis ya no venía a ver a las niñas, ni las pedía, ni les llamaba, ni nada. Mami, ¿y mi papi? Llamaba. Mami, quiero hablar con mi papi. Las llamaba bloqueadas. Ajá, se desapareció. Dinero, ni nada, ni zapatos, ni nada, ni amor para sus hijas, nada. ¿Va? ¿Qué me dijo una vez? Ay, sí, te juntaste con ese borracho de... Y me dijo la palabra, ¿va? Entonces me dijo que te mantenga él, me dijo. Pero es que mis hijas no son de él, son tuyas. Pero ya que estás con él, yo no voy a estar manteniendo un huevonazo. Pero si Marvin no me pedía dinero, ni me pedía dinero a mí, por la gracia de Dios, y yo siempre lo sigo diciendo, Marvin borracho, pero responsable. Y por qué, aunque la gente diga, cállate 400, cállate 500, aunque la gente diga, a mí no me va a callar la gente, ¿por qué? Porque Marvin, aunque no tenga comprobante, Marvin siempre puntual, allá ve, a dejarle el gasto a la mujer, para sus hijos, puntual. Y eso es lo que yo le decía él, Marvin, vaya al juzgado, hombre, y pide un comprobante firme allá, firme los dos, y ahí sí que un comprobante, usted tiene las boletas, ¿cómo van a venir y van a decir, no me ha pasado, si usted tiene los comprobantes, no sea tan bobo, dar dinero solo así? No, pero él siempre así va a dar dinero, vaya, allá está, puntual. Entonces la gente dice, ay, ¿y por qué a Luis sí le exige, y por qué no le exigía que Marvin le diera dinero a los patrojitos? Le daba, pero ¿cómo? No hay un comprobante, ¿cómo? Entonces siempre quedamos mentirosos, es cosa que a mí no me interesa, pero está saliendo aquí, por esta razón que yo estoy explicando, ¿verdad? Que Luis decía así, que por qué yo iba a mantener a Marvin, Marvin jamás, Marvin puede ser borracho y todo, pero responsable. En eso sí no me voy a quejar, yo, en eso sí no me quejo yo. ¿Sabes que él era responsable? Responsable, en eso sí, de víveras y a sus hijos ropa, y para sus hijos todo, aunque la mujer decía que no, pero es cosa que, cada quien sabe cómo va a actuar, es lo que yo digo. O sea, que Luis pensaba que con el dinero de la mantención de las niñas, usted iba a mantener a Marvin, a Marvin, eso es lo que él pensaba a él. Porque mire pues, y tiene razón en pensar, y a mí me da risa, ¿sabes por qué? Porque yo se lo dije una vez a él, el día que nos dejemos, le dije, porque yo me cansé de tanto mantenerlo a él, yo cuarto, yo luz, yo todo, puchica, yo todo, y ahí de nuevo yo trabajé, me iba a comedor, me iba donde una señora a trabajar en casa, estando con Luis, y yo casa, yo luz, yo todo pagaba, y él no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, y no tengo, nunca tenía, y préstenme, y préstenme, y préstenme, me cansé, y le dije yo, a ver, si usted, le dije yo, no me ayuda mal, le dije, me voy a, me voy a tener, le dije que irme, le dije yo, y usted me va a pasar manutención en el juzgado, le dije yo, y ahí su papadito, le dije yo, lo siento mucho, le dije, pero aunque yo así, mira, y le dije yo, y hasta las muecas, le dije, con las patitas así cruzadas, voy hasta yo, con el cliente, le dije, yo esté pasando, y yo comiéndole, feliz de la vida, y usted trabajando, y la mujer que se consiga, a usted, le tiene que trabajar, para mantenerme a mí, le dije, y al otro cliente, eso fue lo que le dije yo, y entonces, eso fue lo que me recordó él, que me dijo, yo no voy a estar trabajando, me dijo, para mantenerme a ser borracho, y me dijo la palabra, ajá, entonces, a eso es lo que él, piensa pues, sí, puede ser cierto, pero a todo esto, después de, de que se fue allá, y todo eso, porque yo le dije, al siguiente día, de que fuimos allá, yo le dije, al siguiente día, que esto está pasando, él no se ha manifestado, no se ha reportado, con usted telefónicamente, no ha venido acá, no, para nada, y incluso, mire, debe, debe el mes de febrero, y ahorita de marzo, cada primero, a cada cinco, tiene que él, porque cinco días, y aprovecharlo,